¡Hola, NimaFans! Hoy os traigo un vídeo... ¡Divertido! ¡Es el reto! ¡Pausa por 24 horas! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡AmaDogs! Resulta que mis papis Sandy y Sergio dicen que me porto un poquito mal. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo me pica la cabeza! ¿Eh? ¿Qué haces con el dedo, mami? ¡Más palo, chupo! ¡A ver qué hay por aquí! ¡Ay! ¡Qué susto, papi! ¿Eh? ¿Tú también con el dedo? ¡No entiendo nada! Pues te ha hecho por el dedo a ti también. ¡Casi no! ¡El ordenador es para humanos! ¡Dasha, en la cama no! ¿Qué me está diciendo? Bueno, pues me pongo a jugar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me froto con mi huesito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué gustito da! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero, perrita! ¡No pases de mí! Yo encima se pone a jugar encima de la cama. ¡Dasha! ¡Hola! ¡Oops! ¡Se me ha caído! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Veis? Tampoco soy tan traviesa, ¿no? Pues con este mando pretenden congelarme en los momentos que me porto un poquito mal. ¿Qué se lo han creído, AnimaFans? ¡Dentro vídeo! ¡Toma ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien huele! ¡Huele a manzanita por aquí arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué olorcito más rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya rollo! ¿Cómo podría subir? ¡A ver, a ver! ¡El sofá! ¡Claro! ¡Corre! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Pero no llego! ¡Un poquito más! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡No llego desde el sofá! ¿Cómo lo podría hacer? ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡Mmm! ¡Claro! ¡La silla! ¡Saltaré a la silla! ¡Y ya! ¡Ya estoy! ¡Ya tengo la manzana en el campo! ¡Qué bien huele! ¡Y qué rica! ¡A comer! ¡Asia! ¿Qué estás haciendo? ¡Causa! ¡Oh, no! ¡Me ha congelado! ¡Oh, estaba fugido! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Dos horas después! ¡Presiento diversión! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Es la super pelota de Stansi! ¡Y toda para mí! ¡Párale! No viene nadie por allí. Ni nadie por allá. ¿Seguro que no viene nadie por allí? No, no. Y por allá tampoco. Todo seguro. ¡Pues a jugar! ¡Yupi! ¡Toma! ¡Qué divertido! ¡Toma, toma! ¡Esto es lo más! ¡Ay, no! Creo que Dasha está jugando con mi pelota preferida. ¡Me la va a pinchar! ¡No, no, no, Dasha! ¡Esa pelota no es para perros! ¡Me la vas a romper! ¡Dasha! ¡Al igual dejo de jugar con esta super pelota! ¡Causa! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Con lo bien que me lo estaba pasando! ¡Quemando más rollazo! 8 PM y un minuto. Dejo las bolsas de la compra en la cocina. Luego lo coloco. Voy a ducharme. ¡Vaya, vaya! Tengo que inspeccionar esas bolsas. ¿Dónde están? ¿Dónde las ha dejado? ¡Están aquí! ¡Mmm! ¡Interesante! Creo que tendré que meterme en una bolsa para ver lo que hay dentro. ¡Qué rollo! ¡Jijijiji! ¡Mmm! ¡Aquí hay algo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ay, ay! ¡Que no llego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo conseguiré! ¡Como que me llamo Dasha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya estoy dentro! ¡Uy! ¡Cuántas cosas hay aquí! ¡Este es el paraíso! ¡Jijijiji! ¡Dasha! ¡Pero se puede saber qué estás haciendo! ¡Qué perrita más traviesa! ¡Oh, no! ¡Me ha pillado! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Pausa! Pues nada, te quedas ahí un ratito por ser tan traviesa. ¡Guau! ¡Qué pasada de peli! ¡Cómo me encanta Frozen! ¡Suéltalo! 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 ¡Na, na, 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 na! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Na, na, 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 na! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ya está Dasha cantando Frozen! ¡Pasen que trabaje! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Dasha! ¿No puedes estar gritando todo el rato con la cancioncita de Frozen? ¡Que estoy trabajando! ¡Siempre igual! ¡Pero si es la marisa mágica de Elsa! ¡Pero para qué me habrá dado! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Para que juguemos a Frozen Challenge! ¡Así puede congelar a mi papi Sergio cada vez que no me deshacer cosas guays! ¡Gracias Elsa! ¡Eres la mejor! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajá a Docs! ¡Mmm! ¡Los trozos de manzana están riquísimos! ¡Papi! ¿Me darías unos trocitos? ¡Por fi! ¡Por fi! ¡No, no Dasha! ¡Estos trozos de manzana son mi merienda! ¡Tú ya te has comido tu comida hace un rato! ¡Para adentro! ¡Mmm! 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 ¡Pues si no me quieres dar! ¡Tongelo conmigo! ¡Mmm! ¡Ale! ¡A comer! ¡Oh, qué buena está su manzana! ¡Qué suerte que no se haya congelado también! ¡Jejeje! ¡No te vas! ¡Ya está! ¡Vaya globo más chulo he conseguido! ¡Me lo voy a pasar en grande! ¡Toma ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se me estapa! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Papi! ¡Yo quiero jugar! ¡Anda! ¡Déjame! ¡Va! 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 ¡Un poquito! ¡Solo un poquito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ni hablar, Dasha! ¡Con tus dientes podrías reventarlo! ¡Y entonces me quedo sin globo! ¡No, no! ¡Los globos no son para perros! ¡Sí! ¡Ya estamos otra vez! ¡Pues si no me dejas jugar! ¡Congelado! ¡Pues ya está! ¡Congeladito estás más mono! ¡Jejeje! 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 ¡Qué divertido, papi! ¡Toma ya! ¿Has visto? ¡Me lo estoy rompiendo! ¡Sí! ¡Esto es lo más! ¡Lacha! ¡Me lavará las pavadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Está dormida! ¡Y la varita está allí! ¡Tiene que conseguirla como sea! ¡Ya te tengo! ¡Pero qué pasa! ¿Y lo que me he convertido con estas varitas y esta nariz naranja? Pues te has convertido en Olaf Un muñequito de nieve bastante mono, la verdad Eso te pasa por querer robar la varita ¡Un muñeco de nieve! ¡Majajajaja! Si os ha gustado este reto y os gustaría que os trajera más Dejadme un like para que lo sepa Activa la campanita para que os pueda avisar cuando suba video nuevo Y sígueme en mi Instagram Subo fotos super chulas de mi día a día ¡Aaah! Y recordad ¡Animadox te anima! ¡Woo! ¡Woo!